El centro de estudiantes de la escuela técnica número 4, ubicada en la avenida Ejército del Norte y Bolivia, decidieron tomar el establecimiento escolar, porque hay una orden del Ministerio de Educación de cerrar tres talleres que son elementares para el aprendizaje de los alumnos. Son talleres donde ya los chicos están instalados, ya tienen todas sus cosas, son esenciales para los chicos de quinto, sexto y séptimo. Le quieren quitar los talleres, cuando anteriormente en las vacaciones habíamos hecho una reunión porque nos habían informado sobre este tema de la entrega de talleres, y los padres y la Escuela Ceja nos habíamos comprometido que ellos nos tenían que refaccionar tres aulas del otro sector, del sector este, ¿verdad? Nos tenían que refaccionar para que recién les entreguemos esos tres talleres. No cumplieron, hicimos acta de compromiso que hasta el 7 de agosto iban a hacer todo ese tipo de refacciones, acondicionando, cabe aclarar que los cursos esos de talleres, hay conexiones de internet, todo lo que lo hicieron, mano de obra de los chicos y los profesores. No cumplieron con eso y hay una orden de ahora que deben desalojar ya los cursos para entregarle a ellos. Los chicos por esa razón hicieron la toma y acá estamos los padres tratando de pedir al ministerio que nos den una respuesta. Los fondos que tienen las mismas, la escuela no tiene, entonces hubo una promesa de acondicionamiento de esos espacios que ocuparían los nuevos talleres, todavía no se ha cumplido, me imagino que será en el transcurso de próximas semanas. Sin embargo, tengo yo la orden para que desocupen lo más rápido posible, a lo cual los profesores me manifiestan que están en plena evaluación los trimestrales y precisan de hacer uso de los talleres. El director de la escuela técnica número 4 dijo que esta decisión que tomó el ministerio es para ceder ese espacio a otra institución que es para adultos. Esto también fue un reclamo de los padres porque piden que no se mezclen adultos con menores. Los alumnos dijeron que tomarán esta medida hasta que el ministerio cambie esa decisión. Ellos también mantienen la posición, argumentan la mezcla de adultos con menores de edad, que es un tema para tener en cuenta, en consideración. Yo hice mis observaciones a supervisión sobre este tema, sobre este tema, pero en fin, hay una orden y bueno. ¿Una orden del Ministerio de Educación? Sí, debo acatar.